Bueno, y hablando de deportes y esto, cómo se fomenta y cómo se vincula con los chicos, estuvimos en el partido de Tigre, allí estuvo el intendente Sergio Massa y participando del cierre del año de la Escuela de Patín. Es una de las más de 20 actividades que tenemos en la política deportiva, de la que participan más de 38.000 vecinos entre chicos y adultos. En este caso la Escuela de Patín, con cuatro sedes, dos más para el año que viene, pero que es parte de lo que te decía antes, el aquagym, la natación, pensá que tenemos 12 piletas climatizadas en 12 polideportivos, los chicos que hacen fútbol, los chicos que hacen volei, las chicas que hacen volei, los chicos que hacen simplemente gimnasia deportiva, atletismo, toda una serie de actividades que se prestan con más de 300 profesores a lo largo de todo el año en los 12 polideportivos de Tigre y que tienen por el objetivo que los chicos estén contenidos, que los chicos estén con los profes, aprendiendo deporte, aprendiendo valores, y que los grandes también, porque muchos de los 38.000 vecinos que participan de los polis son papás que cuando su hijo va al polideportivo van y hacen alguna actividad para adultos. Y eso es muy importante para nosotros. A medida que va creciendo la población, vos tenés que mantener la cantidad de polideportivos y de plazas para realizar deporte por habitantes que tenés. Y en paralelo ayudar a los clubes de barrio, ayudar a través del programa de ayuda al deporte infantil, con subsidios, con pelotas, con redes, con camisetas, tratar de que entre los clubes y los polideportivos tengamos a los chicos contenidos. La mejor forma de construir una comunidad con orden y progreso.